No hay mayor motivo para un ánimo de psicosis. Hay que tener los cuidados normales que se tiene en cualquier otra ciudad. Las primeras líneas de investigación apuntan a que fue un ataque dirigido específicamente contra la persona que lamentablemente perdió la vida. Eso no es por sí solo incriminatorio, por supuesto. Significa pues que no es que le pueda suceder a cualquiera. El atentado fue dirigido particularmente contra esta persona.